hola qué tal amigos de mexicanos por españa y de radial fm en la ciudad de méxico soy lucero damas hoy en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en españa vamos a hablar de las empresas sin ánimo de lucro en españa en españa existe una diversidad de tipos de empresas de las cuales puedes montar un negocio cuya característica principal es obtener beneficios económicos identificándolas como empresas lucrativas estas son las micros pequeñas y medianas empresas también denominadas pymes cooperativas autónomos sociedad limitada sociedad anónima etcétera o si tu finalidad es la ayuda social o el altruismo también existe otro tipo de empresas cuyo fin no es lucrar obteniendo ganancias sino todo lo contrario su fin es social altruista de cooperación y de voluntariado identificándolas como empresas no lucrativas o también llamadas empresas sin ánimo de lucro así que vamos a enfocarnos a estas últimas empresas empezamos a preguntar qué son las empresas sin fines de lucro son entidades cuyo fin no es la persecución de un beneficio económico sino que principalmente persiguen una finalidad social altruista humanitaria artística y o comunitaria de un colectivo en común o de una situación o problemática que afecte a un grupo de personas también pueden ser llamadas organización sin ánimo de lucro o también organización no lucrativa o entidad sin ánimo de lucro las actividades de las empresas sin fines de lucro no deben generar ni pérdidas ni ganancias en importantes sumas si por alguna razón hubiera beneficios estos no deberían ser repartidos entre sus socios sino reinvertidos en la propia organización o destinados a obras sociales las empresas sin fines de lucro se caracterizan por uno no tienen como finalidad el beneficio que económico sino más bien el beneficio artístico social humanitario comunitario o cultural 2 están en manos de entidades privadas y no al servicio del gobierno tampoco son utilizados como herramienta gubernamental 3 son independientes o autónomas controlan sus propias actividades 4 el tiempo y las donaciones que sus miembros invierten son de carácter voluntario y 5 las donaciones y ganancias no son repartidas entre sus miembros sino que se destinan a la misma organización es así como la legislación española contempla tres tipos de empresas sin ánimo de lucro y estas son las asociaciones las ONG y las fundaciones vamos a analizar las principales diferencias entre una asociación una ONG y una fundación análisis en cuanto a su constitución las asociaciones se rigen por la ley 1 diagonal 2002 reguladora del derecho de asociación por lo que las asociaciones se constituyen por tres o más personas para la realización de un fin común lícito de interés general o particular las fundaciones reguladas por la ley 50 diagonal 2002 son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que por voluntad de sus creadores están obligadas a utilizar de modo duradero su patrimonio para la realización de fines de interés general y según la resolución 1996 diagonal 31 de las naciones unidas las organizaciones no gubernamentales de ahí sus siglas ONG son entidades de iniciativa social y fines humanitarios que son independientes de la administración pública y que no tienen afán lucrativo análisis en cuanto a la dirección y gestión las asociaciones se organizan por régimen de mayorías con facultades ejecutivas de la asamblea de socios en las fundaciones en cambio el ejecutivo siempre el patronato las decisiones son tomadas también por mayorías y no están obligados a rendir cuentas a ningún órgano superior dado que no existe asamblea de socios en cambio las ONG cuentan con equipos directivos que rinden cuentas de su gestión a los socios de la organización recordemos que las ONG son asamblearias mientras que las fundaciones las dirigen sus patronos y las asociaciones son dirigidas por la asamblea de socios análisis en cuanto a los fondos las fundaciones reciben una aportación de capital para su constitución por parte de los patronos que la constituyen las ONG el punto de partida es la cuota de todos y cada uno de los socios que se completa con donaciones y subvenciones y las asociaciones pueden recibir apoyos económicos de la aportación de sus socios y también a través de subvenciones para la realización de sus actividades como hemos analizado anteriormente las empresas sin fines de lucro aunque no tienen beneficios económicos tienen su propia legislación y tratamiento para llevarlas a cabo en España suelen ser administradas como empresas pero tienen como objetivo final el bien común y social espero que esta cápsula les sea de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España por lo que te invito a escucharme a través de mexicanos por España y si quieres saber más sígueme en mi página web www.hableyconvence.com y en mis redes sociales soy Lucero Damaso y desde Galicia te mando un fuerte abrazo Toño y a toda tu audiencia y nos estamos escuchando en otra cápsula más el siguiente domingo así que nos vemos see you bye bye